Y a eliminar unas conductas mal adaptativas como quizás sea la autoagresión, quizás sea el no poder aceptar unos alimentos particulares, etcétera, etcétera. Tenemos otro tipo de tratamiento que se enfoca en el desarrollo de relaciones. Que, por ejemplo, estos chicos tienen muchos problemas sociales para interaccionar y para desarrollar.